El acorde de do con bajo en sol, tal como se ilustra en el gráfico, tiene la particularidad que su bajo está aquí en el tercer trasto sexta cuerda. En el tercer traste de la sexta cuerda se encuentra esa característica que le entrega al acorde, su forma, ya que los acordes con barra son acordes en inversión. Invertir un acorde básicamente es cambiar la estructura que forma el acorde. El acorde de do mayor está con sus quedas do, mi, sol, por lo cual entonces tengo que tener en cuenta la siguiente información. Cuando tengo la estructura mi, sol, do, tengo la primera inversión porque mi es la nota más grave del acorde. Cuando tengo la estructura sol, do y mi, tengo entonces lo referenteado con bajo en sol. Ahora, dedo uno, dos, tres y cuatro para contextualizar mejor. Traste uno, dos, tres, cuatro hasta finalizar. Esto ayuda a entender la metodología. Ahora, lo siguiente sería enumerar las cuerdas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, o de otra forma, mi, si, sol, re, la y mi. Todas estas suenan al aire. Tres agudas, tres graves. Dicho de otra manera, entonces, debo de encontrar los siguientes acordes. Debo encontrar do, do y sol. ¿Por qué? Porque la estructura que voy a encontrar para este acorde es uno, cinco, uno, tres, cinco. De esta manera, o tres, uno, cinco, que sería entonces lo referente a la inversión. Debo empezar aquí, dedo número uno queda en mi, que es la tercera. Dedo número dos queda en el primer traste, cuerda dos, que es sol, ya tengo mi, sol. El dedo número tres queda al aire, que es sol, la cuerda queda al aire, que es sol. En el segundo traste, la cuerda número cuatro, es do, al aire, que es re, pero ya pulsada aquí, queda en do. Y ya, lo consiguiente a buscar entonces ese quinto grado, que no estaría aquí, porque aquí sería un acorde de do, como tal, pero sí estaría aquí, en lo referente a sol, como tal. Por eso entonces hay personas que hacen el acorde de sol de esta manera. Se ponen el dedo número tres, en el traste número tres, en la cuerda seis, y el dedo número cuatro lo ponen en el traste número tres, en la cuerda cinco, y tocan de esta manera sol con bajo, do con bajo en sol. O simplemente, para evitar eso, se toca así. Ahora entonces aquí, se toca de esta manera para contextualizar mal.